Y el sabor de Mike Rodríguez Jr. NK8, la sonora Ainama Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Que por ti yo muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y que desespero, Ainama Se llama Carmenza Este tema para la gente, cumbia en pena Para los admiradores de la música Sabroso, venga Y el pasito suavecito dice, Ainama Carmenza muchacha, bonita, morena, cristiana De la madre patria Conserva de tu que en España El galbo y talero que tenés tu andar Te quiero, Carmenza bonita Te quiero, Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española De mi corazón Ay, si te comparan con los luceros El mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan que tú me has dado Seguro yo te respondería Que tu sueño viene brujado Que tu caminar me camina Que te sueño mucho, Carmenza Que estaré la dueña de mi corazón Por ti, yo daría la vida Por ti, mujer de mi ilusión Y solo espero que sea llegue el día Que sea novia mía Que sea tu pasión Quiero de ti Tu boquita encadenada Tu precioso cabello Tu cuerpo tan bello Quiero yo de ti Te quiero, Carmenza bonita Te quiero, Carmenza del alma Por ti he perdido la calma, muchacha española De mi corazón De mi corazón De mi corazón Recordar es vivir con el aplauso, señores